Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la Plataforma Colectivos. Este día miércoles, miércoles 6 de mayo, estamos transmitiendo este mismo día, aunque la grabación la hacemos poco tiempo atrás. Usted ya lo está viendo. Se trata del asambleísta Pavel Muñoz, cientista social, con estudios en filosofía, en desarrollo, con una enorme experiencia en planificación. Entre sus últimas cosas, en el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana, Pavel fue el secretario de las Emplades, había una institución de planificación que era eso, ¿no? Diseñaba la sociedad que queremos. Y había debates alrededor de eso. Entonces, Pavel Muñoz, le reitero, estudios en filosofía también. Muy bien. Gracias, Pavel, por estar ahí. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta cuarentena? ¿Qué haces? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya sé que participas en las reuniones de la Asamblea. He visto, ha circulado mucho en las redes un video tuyo, más o menos de, un poco más de ocho minutos, que fue parte del debate en las discusiones de la llamada ley humanitaria. Te reitero el agradecimiento, Pavel. El agradecido soy yo, Javier. Qué gusto poder verte, qué gusto poder saludarte. Espero que tú, tu familia, tu entorno se encuentre bien. Lo mismo para los compañeros que hacen la plataforma colectivos. Un fuerte abrazo y deseando que estén todos bien de salud. ¿Qué hago? Una rutina ya matadora, horrible. Una rutina donde el principal, no sé si amigo o enemigo, se ha convertido en la computadora, las conexiones, todo el día conectados. Porque además, digamos, con otros compañeros hago las funciones, las tareas de la coordinación de la bancada, de la Revolución Ciudadana. Entonces, entre reuniones de la comisión, ahora mismo estoy en una, al rato toca compartir pantallas de una o dos reuniones. Reuniones nuestras de la bancada, reuniones con algunos otros colectivos y de la Asamblea Nacional, que son largas, larguísimas, suelen copar mucho tiempo. Déjame decirte, Javier, que también uno valora y se da cuenta de lo mal distribuidas que suelen ser las cargas a nivel general y cotidiano, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que hoy a todos nos toque barrer, lavar, cocinar, lavar los platos. Y con las tareas de los hijos, que yo tengo dos y están también conectados, hay una hiperconectividad que lastimosamente, yo pensé que iba también a poder leer un poquito, disfrutar algo de estar en la casa, pero en el caso nuestro estamos con una rutina matadora. Pero lo hacemos porque estamos convencidos de que también es un momento para dar el debate que hay que dar. Y solo me conecto con lo último que decías, efectivamente, Javier, hemos estado entre los debates más largos. Fue el de la ley humanitaria, para que tenga una idea tu audiencia, hay 137 asambleístas y tomaron la palabra 102 asambleístas, cada uno con un espacio de 10 minutos, eso significa que tuvimos más de mil minutos de discusión sobre esa tan mediocre ley. La mayoría fueron intervenciones críticas, pero nos tuvo en cuatro días consecutivos debatiendo esa ley. Así que ahí le vamos, bien de salud, por suerte, Javier, espero, insisto, que tú también estés bien, y con una rutina odiosa, pero necesaria para el país. Veo que tienes de fondo un envidiable escenario, muchísimos libros, no es una fotografía, son libros, ¿no? No, no, no es como esta que circula ahí en redes sociales, que ahora supuestamente venden a un cartón. Sí, algo de la, tal vez ahí están algo de mis dos pasiones, Javier, la lectura y la música. Y, claro, tengo también una importante partecita de música en LP, de los famosos discos antiguos, ¿no? Heredados de mi abuelo, de mi papá, y evidentemente los libros que, no todos se han podido leer todavía, pero todos hay el deseo y la pasión de leerlos, revisarlos, temas de sociología, filosofía y literatura, ¿no? Que seguramente hay menos libros ahí que tuyos en tu cabeza, digamos, pero sí una de las dos pasiones. Bueno, vayamos a la ley humanitaria, porque, claro, tenemos menos tiempo ahora que usamos estas tecnologías. Tú decías en esa intervención a la que yo he hecho mención y que está circulando en las redes y que formó parte del debate, decías, ¿estamos o no estamos? Les hacías una invitación al resto de la Asamblea, ¿estamos o no estamos con los más necesitados? ¿Cuál es el momento histórico, Pavel? El de estar con los necesitados, el de estar con el país, el de estar con las grandes mayorías y no con las minorías. Decía esto, Javier, porque justamente, no sé si tú has podido revisar, pero desde el ámbito, curiosamente, de la filosofía, la filosofía política hay un debate, ¿no? Aquellos que dicen que el COVID o que la COVID-19 terminará de matar al capitalismo y que, por lo tanto, resurgirá una sociedad distinta con principios más socialistas, más igualitarios, más comunitarios, es una línea que plantean algunos pensadores y otros que dicen que no, que por lo contrario tendremos una sociedad más de la biovigilancia, de la biopolítica, del control sobre los cuerpos, del control sobre la vida, cada vez más vigilados, disciplinados. Estas mismas tecnologías están todo el tiempo vistos por alguien, digamos, de esa lógica a lo Orwell, ¿no? En 1984. Entonces, no se sabe quién puede tener la razón. O sea, aquellos que dicen que estará aniquilado el capitalismo o aquellos que dicen que estará fortalecido el sistema capitalista. Pero lo que sí es una constante, o lo que sí me parece que es una variable común en las dos, es que en el futuro cosecharemos lo que sembremos hoy en términos de discusión, Javier. Y por eso yo señalaba esta frase. Si es que en este momento sembramos privilegios para los de arriba, vamos a cosechar mucha más inequidad y desigualdad. Si en este momento sembramos bienestar, oportunidades, protección para los de abajo, vamos a poder cosechar una justicia social más duradera. Y creo que el reto en el que estamos, los que creemos eso de la vida, es un gran reto para dar este tipo de discusiones. Desde, ¿qué te digo? La ecología, el cuidado del medio ambiente, el respeto por las personas, la distribución de las tareas en el hogar, la economía de los cuidados, hasta evidentemente sociedades que puedan ser más justas en su distribución, porque ese también es el fundamento de la democracia, ese también es el fundamento de un desarrollo donde no muy pocos acumulen mucho y muchas mayorías no tengan nada. Es el momento de dar la vuelta a la página. ¿Tendremos la razón o no? No sabemos, pero hay que dar la lucha. ¿Garantizar el derecho a la vida? Dices, hay que construir una ley justa, solidaria, innovadora. Tenemos que preocuparnos por la salud, la educación, la seguridad social. Es decir, todo lo que tú manifiestas con algunos colegas tuyos de la Asamblea, todo a contracorriente de lo que quiere proponer este gobierno. ¿Hay espacio, Pavel, para detener esa ley inhumana que está planteando el gobierno en medio del coronavirus? Sí hay espacio, sí hay espacio, Javier, y tenemos que abrirlo más, tenemos que consolidarlo más. ¿Y por qué señalaba yo esos cuatro derechos? Porque al final los estados surgen sobre la protección del derecho a la vida. Y hoy lo que están entredichos justamente es eso, Javier. Fíjate que las cifras siguen sin responder a la realidad, ¿no es cierto? Ya en Guayaquil se habla de que los muertos podrían haber llegado a los 8.000, 9.000, no está claro, pero claramente no son los que se registran. Entonces, lo primero que están entredichos es el derecho a la vida. El segundo, el derecho a la salud. El engaño más grande que hemos tenido en estos tres años, yo creo que es el de las pruebas, de los test de diagnóstico, Javier. El habernos dicho que venían dos millones de pruebas, después de no saber si son solamente 150.000, si son 200.000 a la salud. El derecho a la educación, te pongo dos ejemplos. Sin ningún ton, sin tonizón, digamos, absolutamente torpe, una decisión torpe. O quererle quitar 98 millones de dólares a las universidades del país también ponen entredicho el derecho a la salud. Y la ley, que no se está hablando, Javier, que deberíamos verla también, recordemos que este gobierno, teniendo una sola emergencia, presenta dos iniciativas legales. Y la segunda es, más de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional pretende violentar principios fundamentales de la seguridad social, con lo cual ese derecho también se pone en entredicho. Así que vamos a pelear duro, Javier. Es raro, ¿no? Esta suerte de pelea virtual. Porque te digo, al menos cuando estamos en el pleno de la Asamblea Nacional, en el hemiciclo, te paras, conversas con uno, ves cómo está el ambiente. Ahora estás frente a una pantalla esperando que te den la palabra. Si quieren, te ponen un silencio en el micrófono, no puedes decir nada. Entonces, es un escenario complicado para luchar, pero hay que hacerlo. Has mencionado un tema que me parece importantísimo y que ahí está, Pavel. Tú tienes experiencia universitaria como profesor. Has sido algunos años profesor en las universidades del Ecuador. Pero lo que se hace hoy con la educación pública universitaria es criminal. En todas partes, y también jalo tu veta filosófica, porque vuelvo a citar a Marcus Gabriel, el filósofo alemán, bastante joven, 40 años apenas tiene este filósofo alemán, y él sostiene que si no salimos con una inversión fuerte en educación para plantear otras cosas de aquí en más, estamos repitiendo lo mismo. Y estamos condenados a sufrir otras pandemias. Entonces, este gobierno acaba de reducir el presupuesto para la educación universitaria pública. ¿Condena a las universidades públicas al peor de los escenarios, Pavel? A la gente que nos ve, Javier, yo le hago la siguiente pregunta. Si usted estuviera al frente del Estado y tuviera que decidir entre recortarle recursos a la educación o recortarle recursos a la defensa y a las Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo, ¿dónde haría el recorte? Es claro que en un punto donde el enemigo, digamos, no, el enemigo ni siquiera es visible, es un virus, el rol de las Fuerzas Armadas, del ámbito de la defensa cambia, pero donde sí vamos a tener que seguir trabajando es en la generación de más médicos, de más científicos, de más epidemiólogos, de, digamos, qué sé yo, todas las ciencias posibles, no solamente para terminar de combatir esta pandemia, sino las que vengan en el futuro. Entonces es evidente que no podemos quitarle recursos a la educación superior, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Fíjate que en Yachay ya había algunas noticias de que estaban haciendo cosas innovadores para este contexto de pandemia. Afectaron Yachay, afectan Ikean, afectan las universidades públicas, afectaron la Universidad de las Artes, es decir, todo es una suerte de deseo desenfrenado por pagar la deuda externa, y, digamos, lo cual también desata ese deseo desenfrenado de afectar los derechos de los ecuatorianos. Entonces, esto es así. Solamente en el presupuesto que está aprobado y programado para este año, Javier, hay 9 millones de dólares de compra de armamento de calibre mayor y calibre menor, dice el ITEM. ¿Por qué? Ahí están 9 millones menos. Hagamos una redistribución efectiva en ese caso. No estamos hablando de sacar a personal de las Fuerzas Armadas ni de la policía a la calle. Evidentemente nosotros somos enemigos de eso. Yo he presentado una iniciativa legal donde planteo una disposición a ser discutida de que hasta diciembre ningún funcionario público sea despedido. Entonces, no hablamos de ese recorte, pero sí de algún recorte vinculado con... Fíjate qué pasó después de octubre. Te pongo ahí el ejemplo más claro. La ministra del Interior salió pomposamente a anunciar que se iban a comprar nuevos materiales antidisturbios. ¿Cuánta falta seguramente le hace hoy para pruebas? ¿Dónde invertiríamos? ¿Dónde deberíamos poner hoy la plata? ¿En material antidisturbios o en pruebas de diagnóstico para saber si la gente está contagiada o no? No hay dónde perderse, Javier. Por lo tanto, cierro con eso. Decirte que estamos... Aquí me meto un poquito al terreno más económico o de manera muy rápida. Y el peor error, desde mi punto de vista del gobierno en este momento, es que no entiende ni el origen ni la dimensión de la crisis. Por lo tanto, sus medidas van hacia más austeridad cuando el mundo está haciendo lo contrario. El mundo está haciendo inyección, utilizando sus recursos o generando recursos en sus economías para, digamos, ponerle en la economía. Claro, el Ecuador tiene... Yo últimamente lo he dicho en estas palabras, ¿no? Bendita dolarización, maldita dolarización. Porque esta dolarización que ha dejado, digamos, una sensación de paz y de estabilidad en estos años, es ahí donde muestra su peor cara, ¿no es cierto? Lo vulnerable que nos pone ante estos factores. Si me voy un ratito al terreno económico, este gobierno, tal vez su peor defecto es que está... parte de no entender el origen de la crisis ni la dimensión de la crisis. Y por eso, Javier, mientras todo el mundo está preocupado de cómo le inyecta liquidez en la economía, este es de los pocos gobiernos que está pensando cómo le saca liquidez a la economía. ¿Para qué van a querer esa liquidez? Seguramente para pagar, ¿no es cierto?, los compromisos de deuda externa. Y por lo tanto, ahí es cuando se empiezan a atar las cosas. Nosotros le hemos dicho, haga una planificación, anúncile al país cómo va a reprogramar deuda, cuál va a pedir que le condonen, cuál va a dejar de pagar en este momento, que los ecuatorianos sepamos. La otra es, muévase con mecanismos de inyección de liquidez a la economía. Estaba releyendo un librito, lo tengo justo aquí conmigo, Javier. Es de Paul Krugman. Este fue premio Nobel de Economía. Se llama Acabemos ya con la crisis. Lo escribió en el año 2012 como recomendaciones para la crisis que se generó en la economía mundial en el año 2008. Y es lo que dice en el 2012, cuatro años después de la crisis, y dice, no terminamos de superar la crisis. Y entre otras, no terminamos de superar la crisis porque seguimos atrapados por el discurso neoliberal, por el discurso neoclásico, que parte del supuesto de que restringir recursos de la economía es lo que va a hacer superar la crisis. Y él recupera lo que decía Keynes en los años 30, en la famosa Gran Depresión de los años 30, y decía, las crisis no son momentos, digamos, las crisis, la depresión no es momento para la austeridad, sino todo lo contrario. Es momento para expandir el gasto, es momento, digamos, para más inversión pública. Y aquí están haciendo lo contrario. La gran pregunta será, ¿de dónde sacamos dólares? Algunos dicen, no topen las reservas de libre disponibilidad. Nosotros decimos, ok, no topemos esa. Pero sí hagamos mecanismos de inyección, de bonos, de el Estado, digamos, de que el Estado se financie al Estado. Y ellos, Javier, lo que hicieron concretamente es que se cortaron esa mano, tal vez la gente no recuerde, pero en las últimas leyes que presentaron, ellos impidieron por ley que el Estado haga eso. Cuando hoy la necesitan, o déjame ponerte el otro ejemplo, al cual están transitando muchos países del mundo, y la ignorancia atrevida de este gobierno hizo todo lo contrario. Eliminaron el gobierno el dinero electrónico, Javier. Tengamos una idea. El gobierno dice que quiere llegar, no llega ni va a llegar, pero su pretensión es llegar a un millón novecientas mil familias con un bono solidario. Ese millón novecientas mil familias hoy anuncian, Javier, como gran cosa, que han conseguido activar diez mil puntos de pago. Es decir, van a llevar a un millón novecientas mil gentes a concentrarse en diez mil puntos de pago en el país. Cuando los datos dicen que ese millón novecientas mil familias, el noventa y nueve por ciento tiene celular. Fíjate si tendrías todavía vivo el dinero electrónico. No tendrías sino que aplastar un clic y los recursos ya estarían en los teléfonos de esas familias y esas familias podrían comprar de la misma forma, ¿no es cierto?, alimentación y lo que necesitan. Además, tú has advertido dinero electrónico como medio de pago. Sí, porque ellos tienen esta, digamos que fue un fantasma que se inventaron de que iba a ser el dinero electrónico emisión inorgánica. Y yo recuerdo en algún momento haber conversado con los representantes de la banca y ellos decían, mire, si estaría claro que es medio de pago, ¿no es cierto?, nosotros apoyaríamos. Por eso, en la iniciativa legal que yo puse, pongo medio de pago con mayúscula, Javier, para decir, a ver, ustedes decían que si es que esto solamente es y queda claro en la ley que es medio de pago, ¿la apoyan? Ok, que no quede duda, es un medio de pago, pero es obvio que necesitamos ese medio de pago hoy hasta por un tema sanitario, Javier, ¿sí? Rafael Correa, el expresidente, le mandó un buen chiste el otro día, ¿no?, cuando el Banco Central ponía una propaganda y decía, pónganle alcohol al dinero, Correa decía, seguro que si nosotros decíamos eso estuviéramos acusados en este momento de lavado de dinero, ¿sí? Porque, claro, así de loco es el mundo de la persecución política en el que estamos. Ahora, Pavel, yo no sé si leí mal, pero no hace muchos días, puede ser que yo haya interpretado mal lo que estaba escrito ahí, pero en el diario El Universo se le hizo una entrevista a un banquero, Antonio Acosta, vinculado con el Banco del Pichincha, el titular decía, es la hora de los privados. El titular era engañoso, ¿no?, porque parecería ser que en medio de la crisis la caridad, la recolección de fondos, nos iba a salir de la crisis, cuando son las políticas públicas, sociales, las que nos deben de sacar de la crisis, pero tienes que tener financiamiento para todo eso. No, pero leyendo la entrevista lo que se podía inferir es que ¿por qué es la hora de los privados? Porque hay mucho capital de ecuatorianos en el exterior. La gente pone su plata, la gente que puede hacerlo, afuera. Ramiro Aguilar decía, la mayoría de los empresarios sacan su dinero afuera, se quedan con poquito en el Ecuador para poder funcionar, para tener un poco de liquidez. Por eso, enseguida se les acaba el dinero y andan reclamando más recursos. ¿Qué hacer, Pavel? ¿Qué hacer para traer esa enorme cantidad de dólares, miles de millones de dólares de ecuatorianos que están en el exterior y que hoy los necesitamos, que bien podrían financiar un montón de actividades? Fíjate que no había leído esa entrevista y la voy a leer. Yo últimamente, estos días, te voy a hacer una confesión. He estado incluso tentado a llamar a personas como Antonia Costa para decir qué están viendo, porque creo que en eso tienes razón. Digamos, es momento de quererle, amarle a este país y los que se estiman más de 20 mil millones de dólares que están afuera. Incluso, Javier, distingamos, no me estoy refiriendo a la persona que con pánico saca, no sé, 5 mil, 6 mil, busca, digamos, incluso ponerlos en el colchón o lo que fuera. No, no, no. Aquí lo que tenemos son algunas personas, algunas familias, algunas personas individuales que tienen, digamos, ya sumando miles de millones afuera. Y entonces, yo creo que este ha sido el momento donde las hipocresías se develan con muchísima más contundencia, Javier, porque reclaman la inexistencia de liquidez en el país y es obvio, si la liquidez generada por su esfuerzo y por el trabajo de los ecuatorianos generando riqueza en el Ecuador se deposita afuera, ¿no es cierto? Yo te digo, obvio que falta liquidez aquí, tráiganla. ¿Qué hacer? Dices tú, perdón, un paréntesis chiquito ahí te decía, fíjate, ¿tú has escuchado que el ministro de Economía señala esto? Es decir, tiene que decir un banquero esto y el ministro de Economía no dice nada, no señalan nada de la falta de liquidez, no señalan nada del dinero electrónico, no señalan nada de la falta de dólares en la economía y los grandes depósitos, digamos, de los grandes capitales, de las grandes empresas que estén fuera, tráiganla. no han topado, no han dicho nada de una posibilidad cuando el Estado al final lo requiere como un tema de requisición que pasa en otros países. ¿Qué te digo, Javier? No hemos tenido dónde poner a gente a hacer cuarentena y tenemos hoteles absolutamente vacíos, por poner un ejemplo. En algún momento sí se requeriría, se debería hacer una requisición, ni siquiera afectar al propietario de ese hotel. Le vamos a pagar por los dos meses que esté ocupado, le pagaremos en cuotas, pero vamos a poner aquí a la gente que no tiene dónde vivir y que necesita hacer una cuarentena, por ponerte un ejemplo. Entonces, nada de esto. Destruyeron el sentido de lo público. Creen que con donaciones de cuatro canastas no estoy queriendo ser ni ingrato, ni desconocer, ni agresivo con esa donación. Que hayan más. Pero ese no es el fundamento de la solución. La solución, Javier, no es la donación de cuatro personas que tengan plata. Es acción colectiva de toda la sociedad. Es un Estado que en algún momento determinado podrá tomar la decisión y decir, no, tienen que traer los capitales acá y tienen que invertirlos acá. Es la decisión de los banqueros de que presten en este momento plata más barata. ¿Por qué no prestan a la mitad de lo que están prestando? Nuevamente, en mi ley yo he planteado que presten por cuatro meses al 50%. Todas las tasas. Es decir, las de 20 pasan a 10, las de 10 pasan a 5, las de 8 pasan a 4, para, digamos, que la gente pueda acceder, tenga liquidez, ¿no es cierto?, y dinamicen la economía. Ahí es donde vamos a ver efectivamente si es que quieren esto que se solucione buscando que todos nos salvemos o lo que han hecho típicamente, ¿no?, privatizar sus ganancias y socializar al resto las pérdidas sean de ellos o sean de la sociedad. Ahora, Pavel, este gobierno se llenó la boca con este discurso de combate a la corrupción y en este momento, en plena crisis de las más espantosas, una crisis planetaria que ni siquiera todavía sabemos cómo vamos a salir de ella ni cuándo vamos a salir de ella, en medio de esa crisis con miles de muertos, incluso en el escenario ecuatoriano, mayoritariamente en Guayaquil, ha habido gente que se dedicó a hacer negocios con las mascarillas, sobreprecios de las mascarillas, con las fundas para guardar ahí cadáveres, o sea, horroroso, lo peor, y ahí se han hecho negociados, brutales negociados en este gobierno que se llenó la boca con el combate a la corrupción. ¿Qué se puede hacer desde la asamblea para que fiscalía, para que los organismos de control que han sido tan expertos en otras circunstancias actúen hoy y nos digan a los ecuatorianos qué verdaderamente ha pasado en esas áreas y cómo se piensa sancionar a esa gente que ha sido de lo más miserable, porque aún en estas circunstancias han querido hacer negocios. Eso es miserable, miserable Javier, y me llevas a pensar que la gran cirugía de la corrupción en manos de un pésimo cirujano termina siendo una gran mortandad y eso es lo que de alguna u otra manera hemos tenido, un ofrecimiento de una gran cirugía en un pésimo cirujano que incluso se conoce o se sabe o habrá que investigar, ahí está Fiscalía que lo haga. Se habló mucho tiempo atrás, hace varios meses, reparto de hospitales, algunos portales de investigación sacaron el reparto de hospitales, ¿no es cierto? el no control, la no lógica de, digamos, de, si tú quieres, de la rectoría sobre el sistema de salud. Y hoy llegamos a estos elementos que son efectivamente dolorosos, miserables, Javier. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿hay algún médico que murió porque no pudo tener una mascarilla, porque el Estado no pudo comprar, porque hay alguien que le estaba queriendo sacar más dólares por esa mascarilla? Porque recuerda que cuando salió este tema tuvieron que frenar las compras. ¿Hay algún cadáver que no ha podido ser identificado en este momento? Porque los sinvergüenzas miserables que estaban queriendo hacer negocio con las fundas, digamos, para guardar, poner a los cadáveres, ¿no es cierto? Se estaban queriendo hacer su agosto o en mayo. Entonces, si es que esto es así, es doloroso, es miserable, dice, habla del mal gobierno que tenemos, pero también habla, Javier, porque yo en esto no voy a cometer lo que el gobierno siempre hizo, ¿no es cierto? Y los sectores, digamos, de derecha, siempre que piensan en corrupción apuntando y atacándole al Estado. También habla dolorosamente del tipo de sociedad que tenemos, porque detrás de un Estado que está dispuesto o de un funcionario que está dispuesto a caer en esa práctica de corrupción, hay lastimosamente alguien del sector privado que le está ofreciendo y que es cómplice de esa corrupción o promotor de esa corrupción. Claro, generalmente decimos el Estado que hace esto y no nos ponemos también sobre los peces gordos de la corrupción, porque al final las administraciones públicas van rotando, pero los corruptores de afuera, ¿no es cierto?, están instalados ahí y no se los topa. Caso de Brecht, ya hemos dicho, ni siquiera fue llamado a juicio, ni siquiera fue incorporado a juicio. Entonces, otra de las hipocresías que saltan a la vista en estos momentos de pandemia, Javier. Pero, Pavel, por lo menos revisando la Constitución hay algunos artículos que podrían servir como causales de destitución o cancelación. Digo, estoy pensando en el presidente y su cargo, ¿no? Conmoción, grave conmoción interna o incapacidad física para desempeñar esas funciones. Aunque no haya los votos, incluso cuando queremos que se echen luces sobre lo que ha pasado en medio de la crisis con la corrupción, aunque no haya los votos, sí sería bueno que podamos escuchar los debates, que la Asamblea sea capaz de organizar, suscitar, para que la sociedad ecuatoriana se entere de todo esto que ha pasado. Porque si solo se queda en manos de la Fiscalía o se queda en manos de la Contraloría, esta Fiscalía, esta Contraloría de estos recientes años lo va a archivar, lo va a guardar, lo va a conservar como un documento arcano, 40.000 llaves para que la sociedad ecuatoriana no se entere de toda esta brutalidad que hemos debido vivir en estos años y en estos meses, Pavel. Mi respuesta va a empezar golpeándome a mí mismo, Javier, y así cuando hay sinceridad, así tiene que ser. Me va a empezar a golpear a mí mismo porque cuando tú dices que haya una Asamblea capaz, y yo soy parte de la Asamblea Nacional, debo reconocer que esta Asamblea no es muy capaz y debo reconocer que esta Asamblea está entregada obsecuentemente al Ejecutivo, sobre todo quienes lideran la Asamblea Nacional. Me apena porque yo cuando he conversado con el presidente Litardo le he dicho por favor, tu función es entregarte al país, no entregarte al Ejecutivo. Por favor, la Asamblea tiene que responder a lo que quiere la gente, no a lo que quiere el Ejecutivo. Yo he sentido en las últimas semanas, Javier, una especie como de mano social si tú quieres que nos agarra de los hombros y nos acude y nos dicen qué van a hacer, qué esperan, qué están, digamos, dónde están las soluciones que plantea la Asamblea Nacional y son muy mediocres para la gravedad de los temas, Javier, porque claro que nos podemos poner a debatir sobre la ley, pero podemos incluso terminar mejorando una ley mediocre que ahí no está el fundamento real. El fundamento real está en discutir las verdaderas causas del problema. El gobierno no es evidentemente responsable de la pandemia, pero sí es responsable de haber hecho de la pandemia un desastre. Somos el país que tiene el peor indicador de muertes por cada millón de habitantes. Somos el país donde las pruebas, no es cierto, escasean. Somos un país donde, digamos, tenemos fenómenos de corrupción asociados a las compras para insumos para defenderse del verdadero enemigo que en este caso es el virus. Y la Asamblea no dice nada. Mecanismos que tú planteas, yo creo que hay uno que es inconveniente, el otro que señalas desde un debate serio y habría que darle, pero nosotros hemos planteado un tercero. El primer mecanismo es el famoso de la muerte cruzada. Es inconveniente, Javier, lastimosamente es inconveniente, ya sea que lo haga el Ejecutivo, ya sea que lo haga el Legislativo, esto supondrá convocar en siete días de elecciones y supondrá que en máximo cinco o seis meses, cuatro o seis meses estemos en elecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que elijamos un gobierno en agosto para que, digamos, gobierne hasta mayo del próximo año? Es muy complicado en términos incluso de poder votar de plata para eso. Poner la discusión que tú planteas, lastimosamente creo que incluso es aprovechada y mal aprovechada, aprovechada por el gobierno y más aprovechada por otros. Mal aprovechada por el gobierno porque dicen, no es momento de topar estos temas, es momento de la unidad nacional, pero ahí solemos ocultar un montón de cosas debajo de la alfombra. Y algunos dicen como si habríamos personas que estaríamos, digamos, estaríamos intentando pescar a Río Revuelto. Nada que ver, Javier. Pero también uno tiene sensatez cuando con frontalidad le dice al gobierno, al presidente o al vicepresidente, a quien suponga, al gobierno, voy a poner como imagen, si usted no está en capacidad, señor gobierno, si usted no tiene un plan, señor gobierno, para hacer esto, sepa que hay 17 millones de personas en riesgo por su incapacidad. Por lo tanto, es momento de que usted mismo, señor gobierno, evalúe si no tiene que dar un paso al costado. Eso es lo que nosotros hemos dicho, lastimosamente tiene poco eco, pero es algo que seguramente, mucha gente incluso creo que lo quiere decir, Javier. ¿Quiere decir eso que estarías esperando la renuncia de Moreno? Una cosa que yo espero porque todavía siento que algo de sensatez se puede esperar en estos momentos. Hay algunos que dirían que eso no sucedería ni loco, pero independiente independientemente de lo que pase del resultado final, ¿no es cierto? Creo que, siendo una posición que puede ser crítica, lo responsable también es decirle que si no están en capacidad, no pongan en riesgo la vida de los ecuatorianos y tomen esa decisión. Pavel, tenemos que ir cerrando porque ya un par de veces me ha tomado este mecanismo funciona automáticamente y no te pide permiso y nos corta, nos saca del aire abruptamente, así que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta el control de los minutos. ¿Cuándo crees que puede terminar el debate de la ley humanitaria? ¿Será mañana, pasado mañana, en los próximos días? Sí, veo que tenemos menos de un minutito más o menos para terminar justo en la pantalla, Javier, así que, ¿cuándo tiene que terminar en tiempos la próxima semana? ¿Qué resultados vemos? Yo vemos que sí va a haber una importante mayoría para, digamos, o radicalmente oponerse a la contribución que se espera, ¿no es cierto? O atenuarla. No me queda tan claro si vamos a tener mayoría para enfrentar el embate de deseos de flexibilización y precarización del empleo. Ojalá ahí tengamos fuerzas. Así que te digo que en tiempos la próxima semana hay mucho deseo, me parece, de conectarse y buscar consenso entre las bancadas, un consenso por el país y no por el gobierno, pero de todas maneras, a pesar de que así están los ánimos, me parece que el resultado es incierto. ¿Qué sí te puedo decir? Yo creo que no va a pasar por el Ministerio de la Ley, no va a pasar, y las dos opciones que están puestas en el tapete es o archivar esa ley o mejorarla significativamente. O sea, no va a pasar por el imperio de, ¿cómo usaste la palabra? Ministerio de la Ley se llama, ¿no? Ministerio de la Ley. Ustedes lo van a debatir y no van a permitir que sea el Ejecutivo el que imponga esa ley como a ellos les parece, ¿no? Sí, no, no, si haríamos eso le estaríamos defraudando una vez más a la ciudadanía y eso me parece que ahí sí creo que ninguno de los 137 miembros de la Asamblea Nacional está dispuesto a hacer eso. Muchísimas gracias, Pavel, por haber aceptado esta llamada. A ti, Javier, y a Colectivos, qué bueno que estés tres veces a la semana. No sabes lo bien que le hace a la ciudadanía poder tener tu punto de vista y el punto de vista de tus entrevistados.